de la canción. A partir del diecinueve de junio estrenamos Te Cuento un Canto con Luis Pastor. Un programa que nos contará la historia de cómo nacieron las canciones más representativas del pentagrama musical nicaragüense. Te Cuento un Canto con Luis Pastor. Solo por Voz TV. El canal del orgullo nicaragüense. Gracias por ver el video.